Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar viendo las últimas noticias y todo lo que ha llegado a pasar con Shiba Inu en estas últimas 24 horas. Lo siento sin el vídeo de hoy, a lo mejor no estoy tan enérgico como en otras ocasiones, pero la verdad que sigo bastante malo y hasta que imagino que de aquí unos días o así no volveré a estar como siempre, pero ya sabéis que intento no dejaros sin contenido ya que quiero seguir dándole bastante caña al canal. Por cierto, actualmente estamos ya casi rozando los 59.900 suscriptores, queda casi nada, como unos 20, 25 o así y eso quiere decir que nos quedan como 125 suscriptores tan solo para llegar a los 60.000. Vamos a darle caña y bueno, pues a intentar llegar a esta cifra o incluso superarla. En fin, vamos con la primera noticia del día, ¿vale? Que la tenemos por aquí, donde nos dicen que Swap Zone incluye a Shiba Inu, Bone y Lish en medio de un creciente interés y es que estamos viendo como otros exchanges y plataformas, DEX y demás que anteriormente no habían querido saber nada con estos proyectos criptográficos, de repente las están listando y están ofreciendo varios servicios acerca de estos proyectos criptográficos. Todo esto viene debido a la gran subida de precio que hemos tenido últimamente con Shiba Inu y por otro lado, también por toda la creciente y entusiasmo que hay con Shibarium. Ya sabéis que teóricamente sale de aquí cuatro o tres días, al menos eso es lo que nos decían los rumores. Así que estaremos atentos a ver qué es lo que llega a pasar. Y parece ser que hay varios exchanges de EXI plataformas que no quieren quedarse fuera de todo esto y que en el caso de que llegue a salir, quieren estar los primeros para llevarse algo de dinero con todo lo que viene siendo el tema de las comisiones. Por un lado, pienso que es probable que pueda salir este 14, ya que indica todo lo que nos decían, no de que era pronto, luego con la descripción de Shytoshi, con lo que decían de la caja de corazón y demás. Pero también hay que decir que a momento de ahora todo esto está eliminado, así que a lo mejor empezaron a ver los rumores y dijeron, oye, quítalo, que al final la vamos a liar. Así nada, nos tocará esperar y ver a ver cómo acaba siguiendo la cosa. Bugatti Group, ya sabéis que hace un tiempo hicieron una colaboración con NFTs y demás que se vendieron en nada de tiempo, fue una locura. Pues como veis, Bugatti Group abre un portal para los poseedores de Shiba NFT de edición limitada para reclamar artículos físicos. Como vemos, la marca de equipaje y accesorios de lujo, el grupo Bugatti, ha lanzado un portal para que los poseedores de su colección especial de Shiboshi NFT reclamen sus artículos físicos. La marca de lujo anunció en un tuit hoy afirmando que los titulares de los NFTs pueden reclamar los artículos físicos adjuntos desde el tablero de sus titulares. Así que eso es algo que me parece espectacular, el hecho de que hayan conseguido comprar lo que viene siendo pues un NFT y que ahora mismo eso tenga al cambio un artículo de verdad. O sea, me parece espectacular. Como veis, recordamos que el grupo Bugatti en enero anunció el lanzamiento de una colección de NFT de edición limitada en asociación a la comunidad de Shiba Inu. Como os informó, la venta se registró a los titulares de Génesis de Shiboshi NFT con 299 lanzamientos limitados y un lanzamiento exclusivo de la primera edición. Según el anuncio, la casa de la moneda otorgaba el 95% de los titulares, bolsas cruzadas de edición limitada, mientras que el 5% obtendría un derecho a artículos de mano con su diseño único de Shiboshi. Y esto es básicamente lo que ha llegado a ocurrir y está todo el mundo empezando ya a reclamar todo lo que es suyo. Esto me parece una idea bastante buena. El hecho de conseguir, pues bueno, mezclar lo que viene siendo el mundo NFT con el mundo real, creo que eso puede llegar a funcionar bastante bien y es una idea bastante, bastante buena. Por otro lado, últimas noticias. Certiq ha estado diciendo que Shiba Inu es uno de los tokens más populares y más seguros de todo internet. Y esto no viene bien después de la fuerte subida de precios que hemos tenido y después de haber estado trending en redes sociales y demás durante bastantes días. Viene bien que para la gente que tuviese algún tipo de duda o que estuviese diciendo qué les parecía el proyecto, si había algo que no, si era un scam o cualquier historia, pues que de repente aparezca una auditoría tan grande como la que es Certiq, venga hasta aquí y diga ¡Ey chicos! Fijaros en esto. Esto es así. Es la más segura y mira todo el recorrido que tienen. Y es que básicamente nos han estado enseñando toda la puntuación que tienen de 95 sobre 100, todo lo que tienen ya creado, todo su proyecto y lógicamente todas las etiquetas que llegan a tener. Incluso dándonos el punto de que somos uno de los tokens más visitados dentro de su página y demás. Así que esto es una buena noticia el hecho de que grandes plataformas hablen de nosotros y sobre todo plataformas las cuales dictaminan si una criptomoneda es segura o no. Que encima nos pongan a nosotros como ejemplo de estar haciendo bien las cosas y demás dicen bastantes cosas. Las wallets de... bueno, las ballenas, perdonad, las billeteras de ballenas y demás han estado viendo movimientos y es que se ve como han acabado cogiendo más de 700 millones entre las 100 mejores ballenas de Sirium. Esto está bastante bien ya que podemos llegar a ver que a pesar de que el precio está cayendo recientemente, ya sabéis que el mercado como veis no para de caer ahora día tras día, Bitcoin incluso ha perdido ya los 23.000, los 22.000 y que Shiba Inu ya no está en esos 1.400, pues a pesar de todo esto podemos ir viendo como las ballenas siguen comprando Shiba Inu y siguen añadiendolo a sus billeteras. De esta forma imagino que seguirán teniendo esta criptomoneda durante bastante tiempo y al menos nos dan la idea de que no lo van a vender en el rango de 1.200 a 1.400. Veremos a ver si cuando crucemos los 2.000 puntos se acaban deshaciendo de este proyecto o lo siguen holdeando para muchísimo más tiempo. KuCoin ha añadido más opciones comerciales para Shiba Inu. Como vemos por aquí, KuCoin, un importante intercambio de criptomonedas con sede en Seattle, ha introducido más opciones comerciales para Shiba Inu. En su plataforma el movimiento eleva a 6 el número de pares comerciales Shiba en KuCoin en los mercados al contado. Hemos podido llegar a ver como Binance ha estado eliminando pares de Shiba Inu y como otros exchanges empiezan ya a pelear por acabar cogiéndolos. Imagino que para llevarse esas pequeñas comisiones que mueven de todos los usuarios. Esto realmente me hace y me da una idea bastante buena, ya que al fin y al cabo podemos estar viendo cómo las plataformas siguen dando mejores, pues bueno, ¿cómo puedo decirlo? Empiezan a dar cosas buenas para las criptomonedas, más accesibilidad. No te dicen, mira, pues tienes que cambiarlo a este token, sino que ya de cualquier manera, casi con cualquier token criptográfico y demás, podemos acabar comprando Shiba Inu sin ningún tipo de problema. Otra noticia es que ahora la universidad líder de Dubai básicamente está aceptando Shiba Inu debido a que se han asociado con Binance y demás y de esta forma con Binance Pay vamos a poder estar pagando en Dubai y aparte acordaros que tenemos también lo de Wellies en el mismo sitio, así que poco a poco es como si fuésemos poniendo nuestro granito de arena en diferentes sitios y esto creo que puede venir bastante bien. ¿Vosotros qué opináis al respecto de todo esto? Yo en mi caso creo que estas noticias pueden llegar a estar bastante bien. Y ya por último quería enseñaros esto de aquí, donde nos dicen que Shibarium podría potenciar los criptopagos en Freelance, como vais a ver por aquí, nos lo dicen. Wolfwork es un mercado independiente con criptopagos que permita a los usuarios trabajar y contratar en Wolf, Shiba y Ethereum y más de 100 criptomonedas más. Utilizará todo lo que viene siendo el token tal que actualmente se está probando en Shibarium para impulsar de forma segura sus soluciones de pago en criptomonedas. Así que ya tenemos otro proyecto más, el cual se va a establecer por encima de la red de Shibarium. Algo que lo veo bastante bien y que oye, hay que decir que esto es un gran avance. Y ya por último quería dejar esto a modo de, pues bueno, para que lo sepáis, a modo de curiosidad. Y es que si hubiésemos invertido tan solo 100 dólares en 2020 en este proyecto criptográfico, a momento de ahora tendríamos más de 2,7 millones de dólares. Así que para los que dicen que Shiba Inu no vale para nada y demás, imaginadnos haber invertido vuestro dinero en ese entonces. Y ya seguramente la cosa sería bastante diferente. En fin, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Hasta aquí serían las noticias, todo lo que tenía preparado. Como digo, lo siento si por el momento no me veis igual de animado que siempre o no estoy igual. Simplemente estoy enfermo. Y estoy haciendo todo esto pues para que podamos seguir teniendo un contenido en el canal. Así que nada, espero que dejéis un buen me gusta, suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y nos vemos mañana a la misma hora con nuevas noticias de Shiba Inu. Un saludo y hasta pronto.